y la experiencia bendiciones bendiciones está que te hablas sasha doble aquí en un espacio más acabo de hacer un vídeo pueden irlo a chequear en youtube este pero sentir de parte del señor conectarme con toda mi gente linda de tiktok y toda mi gente linda que de las redes sociales que me han sentado he estado trabajando fuertemente créame que el llamado de dios es irrevocable más ha tomado una forma que jamás pensé el trabajo de verdad de ir detrás de las almas alcanzar almas para cristo es un trabajo hermoso y hemos visto una cosecha de almas para cristo en este tiempo quiero darle las gracias a todo lo que nos apoya todos nuestros sponsors para personas que están viendo el mover de dios y pueden entender la visión del señor me ha llamado a emprender también queremos invitarlo a nuestra iglesia junto al pastorel y samuel pérez y su esposa talar iglesia destino para que vayas y nos visites los domingos a las 12 del mediodía tienes toda la mañana para descansar y toda la tarde para gozarte en la presencia del señor y un lindo compartir que tenemos cada domingo así que nada sin más preámbulo quiero compartir esta palabra dice la palabra en el libro de salmo 108 mi corazón está dispuesto o dios cantaré y entonaré salmos esta es mi gloria despiértate salterio y alba despertaría el alba te alabaré o jehová entre los pueblos a ti cantaré salmos entre las naciones porque me porque más grande que los cielos es tu misericordia y hasta los cielos tu verdad qué lindo es poder levantar alabanza entornar alabanza en medio de tu proceso en medio de esta esta travesía llamada vida podemos levantar nuestra alabanza nuestro afecto y nuestro corazón aquel que merece toda gloria toda honra toda alabanza si quieren quería venir a este espacio y declarar una palabra de bendición sobre ti y conectarnos un momento de oración al señor padre te damos gracias te damos gloria honra y alabanza porque tú eres digno de toda la alabanza de toda la honra de todo el reconocimiento señor gracias por lo que has de hacer por lo que estás haciendo padre gracias señor porque tú no nos dejas no nos abandona tú nos cuida como buen padre qué lindo señor es poder levantar alabanza en medio de la de la prueba en medio de esta de esta experiencia llamada vida saber que tú eres del haba padre haba padre clamamos a ti solo tú tienes palabras hablas de vida solo tú tienes palabras de verdad qué lindo dios porque más grande que los cielos es tu misericordia y hasta los cielos es tu verdad mira no importa por lo que puedas estar enfrentando te dije en unos videos anteriores te había dicho saca un tiempo saca un espacio para el señor ahí serás renovado ahí serás restaurado ahí serás hecho nuevo hecho libre esta es la palabra que nos da vida esta es la palabra que nos reanima esta es la palabra que nos sostiene es su palabra la que nos da la fortaleza y en este nuevo tiempo este nuevo espacio le voy a dar un preview le voy a dar un poco toquecito del podcast que se acerca muy pronto estaremos compartiendo con ustedes palabras testimonios milagros vamos a estar orando por cada persona que se conecte allí via youtube y estará muy pronto y disponible para ustedes para que pueda ser de bendición cada mañana así que nuevamente les amo les bendigo y declaro que dios cumplirá cada uno de sus propósitos en su vida les llevará un destino destino diseñado aquello que dios tenía diseñado para ti desde antes de la fundación del mundo quiero recordarte que dios es un dios de lo imposible y aquí estamos en zona de milagro esto es zona de milagro como dice un amigo por ahí esto es zona de milagro y por eso le queremos llamar a este nuevo podcast zonas de milagro donde yo esta servidora junto a mi esposo estaremos compartiendo episodios donde vamos a ver la mano de dios sobrar sobre tu vida yo así lo creo también compartiremos testimonio de lo que dios ha hecho milagros que dios ha hecho en la vida de tantas personas pero quiero animarte a que abra tu corazón y donde tú estás porque si aún estás despierta estás despierto estás de pies estás aquí es porque dios tiene aún más milagros y bendiciones para ti así que hoy es un buen día para sacudirte mira sacudete del desánimo sacudete de la pereza sacudete de la de la confusión sacudete de la depresión sacudete 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 en el nombre de jesús y posicionate en su palabra posicionate en ella abrazada a la tucha declara que lo que está en ella es para ti declara que cada bendición que está en ella es para ti exaltado sea el nombre sobre todo nombre exaltado sea sobre los cielos o dios por encima de lo que podamos ver en este plano natural hay un dios sobrenatural que es traspasa todo nuestro conocimiento todo lo que la ciencia todo lo que el mundo ha querido querido encajar a dios a dios que yo le sirvo es el dios de milagros tal cual aquella mujer del flujo de sangre tocó el manto donde jesús mismo tuvo que destenerse es decir quién es esta que qué medida de fe es esta que tan sólo tocarme el borde del manto de mí salió virtud sabes que esta puede ser tu oportunidad para tu encerrarte un momentito y decir señor yo quiero tocar el borde de tu manto quizás te sientas indigna quizás te sientas indigno quizás tú digas pero dios no me puede tocar pero dios no me puede sacar quiero decirte quiero decirte que dios te ama y te espera con brazos abiertos pero que si tan solo te atrevieras tocar el borde de su manto serías libre serías sano hoy puede ser el día de tu milagro hoy puede ser el día de tu transformación hoy puede ser el día de tu sanidad hoy hoy ahora mismo puede ser el momento que dios ha estado esperando para hacerte una persona completamente a su imagen y semejanza hoy se puede romper las cadenas hoy se puede quebrantar toda maldición generacional este puede ser el momento para tú conectarte con tu creador y levantar una alabanza una alabanza desde el fondo de mi alma te adoraré aquel que me amó primero aquel que me amó primero el que ama mi ser a él iré a quien iremos señor si no a ti si solo tú tienes palabra de vida yo creo que dios puede hacer algo grande en tu vida yo sé que hay gente detrás de esta pantalla que quizás se siente quebrantado quizás te sientes afligido desamparado pero déjame decirte tú no estás sola aquí llegó el rey de reyes señor de señores él está aquí y él está ahí mientras tú estás escuchando este vídeo sé que su presencia se está desatando desligando cordones rompiendo cadenas haciendo milagros en tu vida y en tu casa en el nombre poderoso de jesús recibe lo que dios tiene para ti en este día recibe la nueva porción recibe la porción de acuerdo a tu fe será hecho oh pero amado mío si tan solo tocaras el borde de su manto mi amada hermosa si tan solo tocaras el borde de su manto y te preguntarás dónde está dios quiero decirte que él está exactamente donde usted lo dejó toca el borde toca el borde de su manto y verás grandes milagros